¿Horacio Tetamanti, estás en línea? Sí, por supuesto. Bueno, disculpanos que estamos un poco desordenados, pero para que la audiencia entonces no la desordenemos, le vamos a decir que estamos con el ingeniero Horacio Tetamanti, que es un especialista en transporte, que fue, vos me vas a corregir, secretario o subsecretario de transporte en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y que conoce mucho el tema de las vías navegables, especialmente del Paraná. ¿Es así? Sí, como en la época de Cristina, tengo la responsabilidad de la Secretaría de Puerto Seguida navegables, que es justamente la autoridad de aplicación, la autoridad portuaria, que tiene a cargo la responsabilidad de administrar estos recursos tan importantes, ya me sé, Río Taranario, de La Plata, Atlántico Sur, las políticas portuarias, y todo lo relacionado con lo que es la actividad marítima. Horacio, el año pasado tuvo una gran difusión la problemática del río Paraná y del transporte en el río Paraná, tanto es así que hemos erradicado la palabra hidrovía de nuestro vocabulario para llamar al Paraná, y bueno, queremos saber cómo evolucionó el tema, si vos nos podés contar. Contamos con 10 minutos para la conversación, por eso estamos como un poquito apretados, pero si vos podés sintetizar, sería buenísimo para los oyentes. No, es bastante bien para 10 minutos. Sí, bien decir, ¿no? Es decir, arrastrábamos hasta ese vocablo tan confuso y tan ajeno, hasta inclusive que no pertenece al castellano, que tenía como objeto secuestrar el sentido y el significado de las cosas que estaban en juego, que era nada más y nada menos que el río de La Plata y el río Paraná, ¿no? Es decir, por supuesto que es mucho más fácil apropiarse de algo que estaba lleno de contenido y hacer una referencia a lo que realmente estamos hablando. Y efectivamente, allá por fines del año 2020, digamos, en esa jornada triste de la muerte de Maradona, se alumbró por primera vez ese famoso decreto 949 que nosotros rápidamente visibilizamos, ¿no? Porque era de alguna forma una intención velada de volver a reinstalar el mismo modelo de privatización y entrega de la soberanía del río Paraná, que como bien decidos, bajo la extraña nombre y govía, pasaba desapercibido. Bueno, toda esa cuestión, afortunadamente, estoy tomando cada vez más vuelo, la gente empezó a tomar conciencia, el gobierno entró en un proceso así de, diría, de desconcierto, empezó a generar unidades ejecutoras que no ejecutaban, el cajamosa concesión terminó venciendo, la siguieron continuando con visitaciones cortas, largas, que fueron todas una a una naufragando. Y bueno, hoy estamos en un momento muy importante, ¿no es cierto? Es decir, realmente de transmitir al gobierno para que comprenda que es necesario y urgente de los hogares, el 949, y replantearnos, ¿no? Y reformular un río Paraná que realmente está al servicio de la Argentina y no, como hasta ahora, de esos grandes grupos multinacionales, ¿no? Horacio, corregime si me equivoco. Ahora hay un ente, una administración nacional de puertos, y hay una licitación corta que fue suspendida para volver a licitar de acá, creo que a septiembre, noviembre, el tema del dragado. ¿Eso dónde estamos concretamente? Porque en principio, creo que las cuatro empresas que se presentaron, una es la que está actualmente realizando el trabajo de manera temporaria, y las otras tres, bueno, vienen a competir, pero estamos hablando siempre de los mismos grupos, ¿no? Ya, estamos en un gran matete, el gobierno está en un gran matete, porque entregó una concesión provisoria al puerto de Buenos Aires, que es justamente uno de los encabes donde se ubicaron estas grandes multinacionales, y como darle al zorro para cuidar las gallinas. También es una trampa discutir si realmente la draga es una nacionalidad u otra, como si fuera una pelea de naciones, o si realmente es un tema secundario, porque acá lo más importante es el ejercicio de la soberanía. En el río Paraná y el río de la Plata, la parte más sustancial, es quién define por dónde se navega, a favor de qué puertos y intereses se dragan, cómo se tutelan los intereses geopolíticos. Fijate que ahora estamos en una situación tan absurda que la Argentina no tiene salida al mar, es decir, todo lo que es la cuenca rural del río Paraná y la cuenca del Plata, nos obligan a navegar al norte, pedir permiso a Montevideo para recién poder dirigirnos al sur. Y ese es el verdadero debate. La discusión si la máquina es china, belga o holandesa, es una discusión menor. Por supuesto que sería muy importante que sea Argentina, no hay ningún motivo para que no lo sean, pero realmente es una, es decir, la nacionalidad de la máquina es absolutamente secundario, frente a la cuestión de fondo. Es decir, no recuerdo en el 9 lo que vino a decir, es ordenar que la Argentina iba a quedar consolidada como un país mediterráneo, si los argentinos podamos alisar el mar por un canal soberano y que realmente está al servicio de los pueblos argentinos, ¿no? Correcto. Entonces, ¿en qué está el tema del canal Magdalena, no? Perdón, Ricardo. ¿En dónde estamos con el canal Magdalena, que sería el canal soberano nuestro? Tengo entendido. Claro, el canal Magdalena era justamente el que rompe esta situación absurda que la Argentina no tenga que salir al mar y que no podamos navegar libremente desde Mar del Plata y La Plata. Por ejemplo, tenemos que ir hasta Montevideo porque nuestro rompehielos para ir a la Antártida tiene que navegar al norte, pedir autorización a Montevideo para poder ir a la Antártida. Es muy loco que un país que reivindica la soberanía de las Malvinas por actos propios impida navegar libremente a las Malvinas. Y esa cuestión es justamente que se rompe con una obra que está objetivamente bloqueada por estos intereses, que es el famoso canal Magdalena, que nos permitiría navegar libremente. El gobierno salió, que lo iba a hacer, hizo un... Horacio, quería preguntarte porque no puedo dejarlo. La verdad es que no se ejecutó nunca. Disculpame, Horacio. Te quería preguntar, ¿cuáles pueden ser los argumentos? Vos me imagino que conocerás los argumentos que tienen aquellos que son partidarios de que la situación quede como está. ¿Cuáles son esos argumentos? Porque si la gente no tiene salida directa al mar, no hay ningún argumento posible. No hay argumentos. No hay argumentos. Inclusive hay estudios fraudulentos, truchos, que demostraban que era imposible hacer el canal Magdalena porque había piedras y todo. Y nosotros nos encargamos de demostrar que era todo mentira. Si en el gobierno hay algo muy importante, muy grave en la Argentina, que el presidente de la República, que nunca supo de qué estaba hablando, porque siempre dijo que le rodía, y se concluyó porque no tenía claro que era el río de la Plata. Tomó como válido estudios que se habían realizado, los financiados por la bolsa de cereales de Rosario. Señor, perdón, Horacio, si no hay argumentos, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses? Porque si no hay argumentos, hay intereses. Y los intereses son muy claros. Es decir, mantener una Argentina fragmentada, que no pueda navegar e integrar la Argentina subviaria y marítima, de tal forma, ya que el río Paraná quiere totalmente segregar o del resto de la navegación argentina y esté al servicio de los intereses de las exportaciones de granos a través de Nueva Palemira y de Montevideo. Y los intereses de los grandes monopolios de transporte que quieren que Buenos Aires sea un furgón de cola del puerto de Montevideo. Y que los argentinos no podamos navegar libremente al Atlántico Sur, para que el Atlántico Sur esté absolutamente como está ahora definido por los intereses geopolíticos del Reino Unido. Cuando vos te querés apropiar de algo, es mucho más fácil apropiarte de partes que de un todo. Por lo tanto, a la Argentina la fragmentaron en pedazos y no se impide justamente este tema. Por eso no hay ninguna argumentación. De hecho, hemos dejado en blanco y en negro que estamos frente, o somos víctimas de un fraude técnico. Se lo hemos demostrado, le hemos acreditado al presidente que tomó decisiones con estudios fraudulentos. Y sin embargo, parece que fue a las escondidas. Y pasó un año que anunció la creación de una unidad ejecutora para ejecutar en Magdalena, que al final terminó siendo la unidad ejecutora para no ejecutar en Magdalena. Lo cierto es que al día de hoy, que tenemos todo aprobado, que tenemos el presupuesto, no se termina de poner en marcha la obra, porque realmente, como decís vos, hay cuatro intereses. Y no vaya a ser que esto no haya sido un compromiso no dicho con el Fondo Monetario Internacional, que eso sería muchísimo más grave, ¿no? Bueno, Horacio, la perspectiva realmente de después de un año, de que hemos, creo que, conversado con vos concretamente sobre este tema, son bastante malas. ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para ya cerrar este bloque, porque nos estamos quedando sin tiempo? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno para implementar el canal Magdalena, la contratación de empresas para el dragado? ¿Cuáles son las obras concretas, reales, que tiene que hacer el gobierno? Lo que tiene que hacer el gobierno es simplemente un decreto por parte del ministro de transporte, que tiene todo listo, llamando a licitación para hacer Magdalena, porque tiene presupuesto, la obra está aprobada, están todos los estudios técnicos terminados, y lo único que tiene que hacer es poner en marcha una licitación que ya había puesto en marcha la presidenta Cristina en el 2015, que por supuesto fue cajoneado por el presidente Macri, y la tiene que poner en marcha. Lo que más molesta es que el presidente de boca para pueda, habla como Rosa, pero cuando firma los decretos firma como Rivadavia, o sea, no se ha dicho que quiere hacer el Magdalena, pero no se termina de hacer, y no se entiende el porqué el ministro de transporte no termina de firmar un decreto simple que simplemente diga, ordénese, visítate, y consúlose. Y bueno, va a ser el trabajo nuestro de la militancia insistir con este tema desde todos los ángulos posibles y tenerlo siempre presente para obligarlo. Si hay algún interés que esté por encima del interés del pueblo, tenemos que de a poco ir mellándolo hasta lograr que lo que nosotros consideramos que es una actitud soberana se cumpla, ¿no? Absolutamente, y además el problema que tenemos es que Macri dijo que no lo quería hacer porque quería fomentar a Montevideo y es razonable. El problema es que Fernández dice que lo quiere hacer pero no lo hace. Entonces yo no sé quién es peor. Aquí hay que decir que no lo hace porque no lo hace. Para eso está la militancia, para eso está la comunicación popular. Claro, exactamente. Para advertirle al presidente que está mal asesorado, que realmente la información que está recibiendo es equivocada, errónea, posiblemente haya intereses posiblemente haya intereses fuertes que están jugando y contra intereses fuertes es la movilización popular la que puede llegar a torcer esas decisiones. Te agradecemos muchísimo, Horacio, tu lucha y por supuesto el contacto con la audiencia de Radio Rebelde. Estoy haciendo la disposición y gracias por la invitación. Bueno, acabamos de conversar con el exsecretario Horacio Petamanti, bueno, como siempre clarísimo, ¿no? Una lucha que no pensamos abandonar, ¿no? No, no, por supuesto, y que esperamos que los dirigentes de los distintos espacios políticos lo tomen como bandera y hasta te diría que organicen una protesta y una marcha para poder activar este tema. Hace dos años que venimos hablando del mismo entre una cosa y otra y al día de hoy están firmadas pero siempre falta cinco para el peso, ¿viste? Vean lo que hablábamos al principio del tema de brindarle los elementos a Feletti, bueno, que también brinden elementos para que se haga el canal. ¡Suscríbete al canal!